Ya, ya, ya estáis ahí. Es lo mejor de la conversación. Me está haciendo el preso. No te creas que es uno de la afla o uno o que eso está elaborado. Ya está. Terminado. Ahora ya lo voy a buscar. Ya que también se queda en el fac, Alfredo. Un hipo para terminar, Luis, y ya quedaría esto... Ya, pero no me sale. Después de darme el pico con el parque, Luis... ¡Ah! ¡Qué alcanza! Me da como decir las cosas y ya te quedas a gusto, ¿no?